¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y hoy os traigo, sintiéndolo mucho, el último capítulo de Lara Croft y el Templo de Osiris. Es una serie que, bueno, que al final ha decaído como yo me esperaba, lo veis muy poquita gente y no puedo mantener una serie que ve tan poca gente, lo siento muchísimo chicos. Así que nada, aquí os dejo la segunda parte del capítulo que vimos anteriormente, espero que os guste y nada más, nos vemos pronto, un besito, chao. Ey, no, no, ponte las pibas. Vale, si pisamos esto... ¡No! Bichotes. Joder, ¿qué hacen? ¿Cómo se tiran así? Cambia, 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 cambia. ¡Ah, asquerosos! Que sale todo lleno de pinchos, tío, dejadme en paz. Guarretas. Guarretas. No debería disparar con esto, dispara muy lento. Hace mucho daño, pero dispara muy lento. ¿Por qué eres tan pesado, hijo? ¡Uh! ¡Es hora de admitir la derrota! ¡Que te calles! ¡Que te calles ya! ¡Hoy no, mañana! ¡Hoy no! ¡Mañana! Vale, ¿y esto dónde lo ponemos? ¡Ah! Creo. ¡Hostia! Que me hizo daño. Creo... Creo que igual hay que ponerlo aquí, ¿no? No lo sé. ¡Ah, sí, 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 sí! Vale, hay que ponerlo ahí. ¡Ok! Entonces... Si tengo que hacer lo mismo que antes... ¡No! ¡Saca la varita! Así... Así... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Perfecto. Vale, ahora sí. Ahora sí he pillado el tranquillo. Tenemos una calavera a la izquierda. Que no sé cómo habrá que pillar. Mira. Voy a hacer una cosa. Me llevo la bola. Me llevo la bola. ¿Esta aquí? Aquí. Y ahora me subo encima. ¡Hoy! ¡Ole, ole! Así es como había que hacerlo. En el otro lado no lo sé si podía pillar algo. Para poder pillar la otra calavera. Pero bueno. Da igual. Ya la pillaré en otro momento. ¡Fusil de asalto! ¡Oh! ¡Oh, my God! Necesito verlo. Vale, pues voy a cambiarme el subfusil por el fusil de asalto. ¿Vale? A ver qué tal funciona. Y necesito vida. Necesito vida porque estoy hecha polio. ¡Hostia! Es de tres disparos. No me mola. Bueno, da igual. Lo probaremos. Voy a ponerme las pipas ahora. ¿Qué? ¿Qué haces, loca? La madre que te parió. La madre que te parió. Venga, repetimos. A ver. Tírate bien ahora. Ok. Le damos al bastón. Pillamos esto. Saltamos por aquí. Y ahora por este lado. Perfecto. Vale, ahora ya no necesito la vida porque como he muerto. Lo que pasa es que cuando muero me quitan algo, ¿no? No me he dado cuenta todavía, pero yo creo que me deben de quitar algo. Vale. Enemigos. Con escudo. ¿Qué es eso? Sí, con escudo. Vale. Tengo una cosa que te va a gustar. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ja, ja, te gusta, ¿eh? Ja, ja, a mí más. Ey. Quieta para aquí. Estoy disparando con las pipas y no quería disparar con las pipas. Pero es mejor que utilice esto. Ah, claro, y me lo tire encima también. Es mejor. Muy bien. Claro que sí, Lady Boss. Tú sabes. Ahora. Vale. Vale, uno menos. Asqueroso. Pendejo. Muere. Vale, me da vida. Perfecto. ¿Queda alguno? Si no se ha acabado la música debe quedar alguno, ¿no? ¿O no? Bueno, voy a revisar toda la zona. Aquí podemos encender antorchas de estas. Ok, tenemos por aquí munición. Otra antorcha. Tenemos dos espejos, así que ahora nos toca utilizar... Supongo que nos tocará utilizar los dos espejos para... A ver. Esto por aquí. Cuantas más pille, mejor. Ya lo sabéis. Y aquí tenemos más. Perfecto. Vale, a ver. ¿Cómo giro yo los espejos para...? Tendría que ser así. No sé. Voy a hacer una prueba. A ver si... Los pongo en diagonal. Si yo los pongo en diagonal... Me vengo... Ah, que me hago daño. Saco la varita. El palitro. Hago así. No va. ¡Hostia! Lo he puesto al revés. ¡Qué inútil! Está al revés. No quería ponerlo así. Quería ponerlo... Así. Ahí. Vale, vamos a probar de nuevo. Veamos. Si yo hago así... Le da, le da, le da, le da. Casi que sí, ¿no? Pero... Ahora, 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 ahora. Vale. Perfecto. ¡Ay! ¡Qué lista que soy! ¡Madre mía! ¡Uf! No veas. Me he rebanado los sesos. Bueno. Allá vamos. Siguiente zona. ¿Esto qué es? Ah, para rellenar salud, ¿no? Perfecto. A ver, tenemos... Tenemos... Podemos venir por aquí, por la derecha y por la izquierda. Pues no sé. No sé por dónde ir. Voy a venirme antes por esto. Ah, mira, mira, mira lo que hay aquí. Eres mía. Dos calaveras de cinco. Claro, ya ha habido una que no he podido pillarla. Hay que tenerlo en cuenta. Vale. Subimos por aquí. ¿Esto qué es? ¿Unas vías de un tren o algo? ¿Se podría ir por ahí? A ver. No. Creo que no. Creo que... Sí, no. Ya. No, si algo más adelante va a salir fijo. Eso ya lo sé yo, bonita. Mira, 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 mira. 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 Ya tenemos aquí otra. Yes. Tres de cinco. Espero encontrar la cuarta y poder pillarla. Al menos solo nos dejaremos una. Ok. Oh, oh. ¡No! ¿Quién es este? Dios, la cobra loca. Bueno, la cabeza de la cobra loca porque... ¡Ay, quita! Dios, dejadme. Dejadme en paz. Mira, voy a hacer una cosa. Le hago... No le hago nada con esto. ¿Qué cojones? No, el que me mato. Sí, inútil. Ah, que no se puede matar así. Ya sé cómo hay que matar. Mira, mira, dónde está. ¿Cómo pillo esto? Ay, no puedo. ¡Ah! A ver, hay que sacar esto. ¿Cómo lo saco? Saca el bastón, el bastón. Ah, pero no me da, no me da, no me da, no me da. Yo puedo hacer algo con él. Hostia, no sé cómo hacerlo. Espérate. ¡Ah! Que hay una bola aquí, chicos. ¿Dónde tengo que usar esta bola? Mira, primero voy a intentar llevármela... ...aquí a esta zona para pillar... ...ah, no me quemes. Para pillar esto. Sube. Sube, amorfa. Joder, no puedo subir. No, tengo que acercarla más. Creo que desde aquí no puedo. Joder. Aquí. No, no me quemes. Sube. ¿Por qué no sube? Ahora, ahora. Vale, voy a intentar... Me quemó. Voy a hacer una cosa. Mira, mira. ¡Ah! ¡Me ha matado! Vale, perfecto. Al menos ahora creo que ya sé cómo hay que hacerlo, ¿vale? A ver, chicos. Voy a probar a poner la... ...la bola esta aquí. Claro, porque si yo pongo esto aquí... ...y le disparo a uno de los... Vamos a ver. Vamos a ver. Yo disparo desde aquí. Ahí sí les puedo dar. Vale, vale, vale. Joder, esto me falta. Ya está muerta, ¿no? No, está muerta. ¿Qué cojones? Ah, que... Que sale más... ¿Qué es esto, tío? ¡Ah! No. No. No, déjame, déjame. Dios, ¿qué más? Moriros. A ver si no le hago nada. A ver si no le tiro yo una granada. Me sale un pareado. Vale, entonces... Ahora... ¡Otra bola! Ahora... Necesito... ¡Ah! Cuatro bolas me han dado. Oh, no sé cuántas. Bueno, muchas. Han dado tres. A ver, ¿cómo se puede hacer esto? No, un bicho. Quita, muere. Muere, muere. ¡Otro bicho, muere! No me quemes. Espérate. Espérate un momento. Que tengo que hacer una prueba. Que tengo que hacer... Saca el bastón. Saca el bastón. Y yo me pongo aquí. Y le doy así. ¡Ay! Y le doy así. ¡Ah! Mira, 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 chaval. ¡Toma! Toma, Jeroma. Este es tocho. Este es tocho. ¡Oh! ¡Groso, tío! Necesito... Vida, 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 vida. Aquí hay vida. Aquí hay vida. Morí. No le he dado. Voy a por la vida. ¿Qué me hace falta? O sea, que no... Claro, si tiene la barra de vida arriba, ¿cómo se va a morir? O sea, si le falta... Un poco menos de media. ¡Ah! No le hago nada. Ah, sí. No, con esto no. A ver, ven. Ponte aquí. ¡What! La pelota que se me va. Ahí, ahí, ahí. Vale, vale, vale. Mis pelotas. Digo, joder. Mis pelotas me refiero a esto, ya sabéis. O sea, cada vez que hablo de bolas o pelotas suena fatal. Ponemos aquí... A ver, ahora. Esto es muy raro. Esto es raro. Espérate, a ver. Hostia, ¿cuántas hay ahora? No, mierda. Quita. Asqueroso. No, hay que darle a este, hay que darle a este. ¿No se puede girar? O tengo que darle desde aquí. Espérate. Vamos a quitar esta. Porque a lo mejor he de darle desde este lado. Vamos a ver. Ah, ya, ya, vale. Creo que tengo que poner la otra. Esta bolilla... No me sueltes, bichos. No me sueltes, bichos. Que me despistas. Morirse. Vale. No, no. Dios, me mata, eh. Esta la tengo que poner a este lado. Coño. La madre que la parió, eh. Maldita cobra loca. ¿Me quieres dejar? Joder, que no puedo mover la bola esta. Estúpida. Venga, vamos. A este lado. Y al ponerla en este lado, creo... A ver, vamos a probar. Pero yo creo que sí que es así, eh. Creo que si me vengo aquí y disparo... Con esto. ¿Así? No. O sí. Ah, sí, sí, sí. Vale, perfecto. ¡Ah, por fin! Y se murió. La cobra loca. Vale. Vamos a pillar todo lo que tenemos por aquí. Antes de irnos. Espero que me hayas dejado un buen botín. Siempre voy dando volteretas. Es el consejo que nos han dado antes. De que haciendo volteretas vas más rápido. Pues es verdad. Vamos a pillar esto. Y ya nos podemos largar. ¡Vámonos! Átomos. Vale. ¡Eh! Ya tenemos la otra mano. Y un trofeo. Que he sacado. ¡Yuhú! Vale, pues creo que esto se terminará aquí. ¿Verdad? No sé cuántas partes serán. Pero bueno, ya tenemos tres. No está nada mal. ¡Se acabó! ¡Gracias!